Haciendo uso de su turno de preguntas, los magistrados del Tribunal Supremo de Estados Unidos examinaron este jueves si el expresidente Donald Trump goza o no de inmunidad penal absoluta mientras ostentaba el cargo. La clave, según las intervenciones de los magistrados, podría radicar en determinar el límite de esa inmunidad entre los actos privados y los meramente oficiales en el marco de las acusaciones contra Donald Trump de intentar cambiar el resultado de las elecciones de 2020. ¿Cómo podemos exactamente determinar qué es un acto oficial? Los abogados de Trump sostienen que los expresidentes tienen derecho a inmunidad absoluta por sus actos oficiales. De lo contrario, dicen, los presidentes no podrían asumir el papel de comandante en jefe si tienen que preocuparse por cargos penales. Pero el ala más liberal de la Corte cree que inclusive la inmunidad de los actos oficiales debe ser más restringida. Si se elimina la posibilidad de responsabilidad penal, ¿no habría un riesgo significativo de que los futuros presidentes se sintieran alentados a cometer crímenes con abandono mientras estén en el cargo? Ante esta eventualidad, la defensa de Trump asegura que si un presidente debe responder de un acto criminal durante su mandato, para ello ya existe la figura del juicio político, algo que fue cuestionado inclusive por la magistrada conservadora Amy Barrett, nominada al cargo por el propio Trump. No creo que nadie haya sugerido nunca que un juicio político tenga que ser una puerta de escape a un procesamiento penal para cualquiera de los muchos otros oficiales sujetos a juicio político. Tras los argumentos de hoy, los magistrados deberán decidir si remiten el caso a la Corte Inferior de Washington, D.C. o toman una decisión de fondo sobre cuál sería el alcance de la inmunidad de un presidente para actos oficiales sentándose un precedente histórico en Estados Unidos. El presidente debe tener inmunidad, si no, no tienes presidente o, como mucho, puedes decir un presidente ceremonial. Eso no es lo que los fundadores tenían en mente. Queremos presidentes que puedan hacer las cosas y unir a la gente. Y aunque el resultado es incierto, Donald Trump ya se habría notado un tanto, pues la Corte Suprema, al aceptar estudiar el caso, retrasó el inicio del juicio penal en Washington, D.C., en el que el fiscal especial Jack Smith lo acusa por conspirar para alterar los resultados de las elecciones de 2020. Desde Washington, Carolina Valladares, Vodemérica.